Sobrevivir y vender en los tiempos de Amazon no es fácil, pero como todo es cuestión de método. El método Winners es un proceso que te permitirá generar relaciones de valor con tus clientes utilizando la tecnología como facilitadora. Son seis pasos para conectar con tus clientes B2B y B2C, actuales y de futuro. 1. Entiende al cliente, escúchale de verdad, aprecia sus motivaciones y ponte en sus zapatos. 2. En tu compañía redefine la visión y los roles de equipo, rediseña la integración de tus canales bajo una estrategia centrada en el cliente y reinventa las capacidades que necesites. 3. Desarrolla tu estrategia FIGITAL, uniendo lo mejor del mundo físico con lo mejor del digital. 4. Diseña las experiencias que quieres dar a tus clientes. 5. Construye modelos de servicio avanzados como elemento de diferenciación. 6. Reconecta con tus clientes. Una vez consigas llevar a cabo los seis pasos del método Winners, lo siento, pero tendrás que volver a la casilla de salida. Esto es un proceso de mejora y ajuste que no acaba nunca. En Winners te cuento con detalle las claves para implementar este método y sacar el máximo partido en cada paso. Un proceso apasionante con el que generarás relaciones que desembocarán en transacciones. Te espero en Winners.